Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre Elena García por si es la primera vez que pincha en uno de mis vídeos y para todas mis bellezas que me veis cada domingo, cada semana, muchos besitos en el vídeo de hoy. ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? ¿En qué época estamos ya? A ver, a ver, a ver. Sí, muy bien, en época de rebajas. Así que os traigo mis primeras compras en las rebajas de este 2024 de verano. Si no te quieres perder todo lo que he comprado, quédate donde estás y como se dice, ¡comenzamos! ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Voy a poner hoy para la comida de cumple de mi niña. Así que, pues nada, que vamos a empezar el haul. Lo primero que os enseño, que compré en H&M y justo esto, creo que justo, a ver si le veo la etiqueta, no tenía nada, nada de rebajas. Pero es que me pareció, había otros que sí tenían, pero justo este no, pero me pareció tan buena opción. Y es que tenéis que tener todas un sostén de este tipo sin tirantes, que a ver, lleva aquí los tirantes. Metió en una bolsita, que se los puedes poner, pero esto lo suyo es que los lleves sin tirantes. Efecto camiseta para que no se marque con absolutamente nada, que no se te vean tirantes por ningún lado y que queden todos los vestidos y todas las camisetas perfectas. Por detrás es así, no transparenta nada, se ajusta muy bien, sostiene para las que tengáis más tallas, que otros se van cayendo, que te los tienes que estar tirándote, dándote tirones. Este no. Este va súper bien, viene todo así estilo camiseta, pero por dentro es normal. ¿Veis que es un sujetador normal? Pero lleva como el efecto de camiseta para que se marque menos todavía. Y por detrás viene súper bien reforzado. ¿Veis? Es como un sujetador normal, pero que lo han forrado entero todo con una tela color visón para que no se marque nada. Este os enseño por aquí, que ahora mismo ya lo pilláis en rebaja, para que veáis la referencia y el precio. Si os costaba, o me costó a mí, 19.99. Y ahí podéis ver el código QR, la referencia, en fin, no sé cuál será el modelo y tal, pero espectacular, recoge muchísimo. Que esto viene muy bien para todos los vestidos, tirantes y cosas que os voy a enseñar a continuación. Vale. Lo segundo que os enseño es esta bermudita que me parece precioso. Es de la marca de Milano, que no sé si la conocéis. Es una bermuda vaquera, con sus bolsillitos. Y lo que más me gusta es que por atrás no lleva bolsillos ninguno. Que lleva solamente lo que es esta línea, no sé si se aprecia con el foco. Y ya está. Queda muy fino, muy elegante, no transparenta la ropa interior. Y queda fenomenal. Costaba 39.99 y me costó 12.99. Estaba también en negro. Me parece precioso. Lleva la vueltecita abajo. No es ni los cortos, 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 que ya no me gusta. No me gusta a mí verme, a mí personalmente, no me gusta verme con el pantalón tan corto, en plan ahí a ras del cachete. Ni tampoco las bermudas largas, tampoco me acaban de... me parecen calurosas y en fin. Esto es una largura media, que queda fina y bonita. Bermudita. Me encanta. Y ahora nos vamos a meter, creo, ya con los vestidos. Tengo cuatro vestidazos a cual más bonito. Con una rebajaza increíble. Bueno, voy a dejar para el final como el más especial. Voy a empezar por este que me resulta precioso. También es de la marca Milano, la talla S. Y atención, la rebajaza que tiene. De 59.99 estaba rebajado a 15.99. Ya os digo, de la marca Milano y tallita S. Por ahí dejo la referencia por si lo podéis encontrar. Y me parece un vestido súper veraniego, fresquito. No se arruga. Lo tenía ahí en la bolsa y no se arruga. Y me parece ideal para las vacaciones. O sea, mirad qué cosa más bonita. La parte de adelante igual que la parte de atrás. Lleva este volante. Bueno, me lo estaréis viendo ahora puesto por pantalla. Mirad qué dibujo más precioso. Y lo que a mí me gano más de este vestido es que una tela que no se arruga, o sea, tú la lavas. Y la cuarga en el armario. Incluso la puedes llevar en la maleta que no se arruga nada. Porque es este tipo de tela así como que ya viene como plisada. Y es muy, muy fresquito. Y lo que me gano es que lleva bolsillo. O sea, lleva bolsillo. Me encantan todos los vestidos que lleven bolsillo. A mí me pueden, me ganan. Y el volante en el hombro queda súper bonito. Queda muy vacaciones Santorini, pueblo todo de fachas pintas de blanco con las puertas, las ventanitas en azul. Muy andaluz, muy la Toscana, muy no lo sé. Me encanta. Estaréis viendo puesto cómo queda, pero este es uno de mis favoritos por eso. Por el tejido no se arruga. Viene amplio porque yo suelo usar esta ya M y tuve que coger una S. Porque tiene corte de bata. Además esto es perfecto con una sandalia, un bolso así de paja y tal. Y para comer a mediodía, que sabes que comes y te hincha, o por lo menos a mí se me hincha muchísimo la barriga. Pues va sueltecito. Luego uno te aprieta aquí, te aprieta allí el pantalón, te aprieta acá y te aprieta allá. Así que me parece espectacular y el estampado me pudo. Siguiente vestidito que os enseño, que este me parece más para una tarde de verano, de arreglar. También es precioso. Es de la marca Hoss. Y bueno, esta marca aquí en Granada, porque yo vivo en Granada, para los que seáis de aquí, la encontráis dentro de la tienda de Massimo Dutti. Tienen como una tienda pequeñita en el Centro Comercial Nevada, tienen como una tienda pequeñita dentro de Massimo Dutti. Y es la sección de vestidos todo de esta marca, de Hoss. ¿Vale? Este vestido es talla M y no sé lo que valía antes, a ver si lo puedo ver ahí. No lo pone. Levantamos la etiqueta un poquillo. Quiere transparentar como ciento y algo. A ver. No, yo creo que si le quito la etiqueta lo rompo. Pues chicas, mirad, del vestido naranjita he conseguido despegarle la pegatina. Y ahí se puede apreciar 149 euros, pues de 149 a 29. Así que creo que está fenomenal. Fenomenal. Pero bueno, del precio que tuviese, que seguro que es bastante cara, porque esta marca es como más exclusiva, tenía la rebaja 29,99. Es decir, 30 euros. Que para la marca y la calidad del vestido me parece espectacular. El vestido de este color melocotón, precioso. El volantito del hombro es así. Mirad todo el vestido. Bueno, va forrado por dentro. Lleva su forro. Y va todo el vestido bordado. O sea, todo el vestido es bordado y con relieve. Y me vuelve a ganar que lleva bolsillito. Me estaréis viendo en imágenes. Que me encanta meter las manos en el bolsillo. Por detrás lleva el mismo escote en la espalda, así en pico. Y no me puede parecer más especial y más bonito. Con cualquier sandalia en doradito, champán. Y tu bolsito en dorado, complementos. Si se lo metes en tono crema casi blanco, también le va perfecto. Un blanco le va genial. Y el vestido, pues bueno, la rebaja muy buena a 30 euros. Porque esto es un vestido bastante más caro. Segurísimo. Es que no me gustaría. Luego le voy a dar con el sacador nada más por saberlo. Y os lo pondré por pantalla lo que valía. Porque esas cosas a mí me llaman la atención. Vale, más cosas. Sí. Me quedan dos vestidos por enseñaros. Este vídeo no va a ser muy largo. Pero es que es el primer, como yo digo, el primer round que le he dado yo a la rebaja. Y es que encontró vestidos preciosos, preciosos. Y no tenía vestidos así cortos. Pero tenía, pero en plan de shame, de primar, que las telas, pues no es lo mismo. Las calidades no son las mismas. No queda la hechura igual. No queda igual. Que sí, nos apañamos. Que vamos fresquitas. Que vamos guapas. Pero en la rebaja, mi consejo es que invirtáis en prendas más buenas, más fondos de armario, que de más calidad. Y que os aguanten más años en el armario. Que sean más especiales. Que no sea lo que siempre podemos comprar todo el año barato. Como es primar, o puede ser el Lesti, o puede ser otra tienda. En esta ocasión, este vestido es de la marca Milano también. Valía 50 y... ¿Lo podéis ver ahí? Talla M, 59, 99, es decir, 60 euros. Estaba a 17,99. Y mirad qué colores más bonitos. Este no me lo probé. Me probé en la tienda. Esta es la M. Y me probé en la talla S porque lo vi grande. Y de pecho, de pecho me aplastaba el pecho. Entonces, no me lo iba a llevar con el pecho así aplastado. No me gusta que me... De sisa y de ancho me quedaba perfecto. Pero me aplastaba el pecho. Entonces dije, pues bueno, me cojo la M y ya no me la pruebo. Me lo tengo que probar porque lo veo anchito. Pero bueno, a lo mejor es el corte del vestido. En cámara no se aprecian los colores pasteles tan preciosos que tiene. O sea, esto es puro verano. Lleva el corte aquí como debajo del pecho. No lo sé. Sí, como debajo del pecho. Lleva sus pincitas. Su abertura aquí en el cuello. Cuello mao. Y luego lleva como diferentes cortes en la falda. Que uno hace en la raya vertical y en otra horizontal. Me parece muy, muy, muy original. Por atrás le podéis ver la espalda que es así. Recto por arriba y horizontal la parte de la falda. Este no va forrado, me gusta decirlo todo. Este no va forrado, pero es fresquito. No sé de, a ver, la composición. 100% algodón. Lo sabía. Este, este, vamos, que el tejido es bueno. Y en verano lo mismo. Como si invertí en rebajas, en tejidos más buenos. Que no sean poliestes malos. Que no sean satines. Que no sea tela calurosa. Pues puedes llevar un vestido súper bonito y no te aporta calor. Va el lino, algodones, seda. En época de rebajas yo invertiría en ese tipo de prendas. Perdonad si me toco mucho el pelo. Pero es que veo que se me va yendo al micrófono. Y digo, a ver si no me van a estar escuchando. Y voy a tener que repetir el vídeo otra vez. Y no tengo tiempo. Tengo el tiempo justito que estoy sola con las niñas. El papá está trabajando. Aunque sea hoy sábado. Tengo que arreglarla a ellas. Yo por lo menos me he maquillado y me he arreglado un poquito el pelo. Pero a ellas las tengo metidas en la bañera. Que se están dando su ducha relajante. Y las tengo ahora que vestir a reglas. Que nos vamos a mediodía a comer en familia. Por el cumple de Jimena. Y voy a ver qué vestido me pongo. Al final de este vídeo veréis el outfit. Y veréis dónde vamos a comer. Así que va a ser un poquito especial este vídeo. Y ya lo veréis mañana domingo día 7. Pero estoy grabando eso. Y le he dicho, no, no hagáis mucho ruido. Y se están comportando. Porque el baño lo tengo justo aquí al lado. Tengo las puertas abiertas para escucharlas. Y están callados. Le dice Jimena Adriana. Dice, hermana, que es que mamá está trabajando. Mamá está trabajando. Bueno, la joya de la corona. Creo que es el vestido más especial de todos los que os voy a enseñar. Aunque todos me encantan. Vuelve a ser de la marca Hoss Intropia. Y es este vestido de aquí. Lo veo perfecto para una noche de verano. Con unas buenas cuñas esparteñas. Y me parece un vestido precioso y espectacular. Vale. Este sí le he levantado un poco la etiqueta. Y tenía un precio de 179 euros. Y a mí me ha costado 29,99. Ahí podéis ver el precio de abajo. Que este sí se lo he podido arrancar. Y encima 29,99. Talla M. Y mirad qué cosa más bonita de vestido. O sea, es en amarillito. La manga así. Es media manga. Como abullonadita. Va entero bordado. Mirad qué bordado más precioso. El detalle de la manga con el botoncito forrado. Todo el cuello va entero con blondas. Todo el pecho. Todo el escote. El escote hace así con unas cuerdecitas. Para que se quede bien ajustado. Y me parece divino. Pero es que la parte de la falda. Este igual va forradito. La parte de la falda. Mirad qué espectáculo. O sea, mirad qué calidad de vestido. Qué bonito. Este evidentemente no lleva bolsillos. Porque es un vestido en corte A. Estilo así vicenco. Con clase. Bonito. Vamos a ver por gusto la composición. Porque 179 euros, señores. ¿Dónde pone la...? 100% algodón también. Y es que paga, pues, la marca, las telas, la calidad, los bordados. Son vestidos de calidad. Por eso digo yo que es importante en rebajas. Ya que te estás ahorrando un montón de euros. Pues de 180 a 30. Es que ya está bien la rebaja. De 180 a 30. Por ahí dejo la referencia. Por si les queréis hacer captura de pantalla. El vestido es espectacular. Y, pues, lo que siempre os digo. Que a ver. Que a primas también veáis. Que seguramente el domingo que viene veréis un haul de primas. Porque me apetece mucho. Llevo muchos meses sin pisar primas. Y me apetece ir a ver. Que allí rebajas como tal no hay. Pero etiquetas rojas. Pero lo que yo digo es invertir en buenas prendas de calidad de fondo de almario. Para un verano, otro verano, otro verano. Un evento. Esto te lo puedes poner perfectamente. Para una cena de noche, de verano. De primavera. Para un bautizo. Un evento que tengas. Con buenos complementos. ¿De acuerdo? El vestido es un espectáculo. Así que nada. Por eso tengo ganas del otro. De despegarle la etiqueta. Que también es de la misma marca. De esta marca de Hoss. A ver qué precio tenía antes. Porque este, la rebaja, es bastante buena. Y nada, chicas. ¿Qué espero? Bueno, chicas. Ya me he decidido. Me voy a poner el vestidito de color inchi. Porque hace muchísimo color. Vamos a mediodía. Y está cayendo fuego. Literalmente. Como digo yo. Lo que estoy en duda es. Si ponerle este bolsito. Que es en rosa maquillaje. Con la sandalia en dorada. Que sería así. O meterle. Este bolso. Que es de fera. En tono crema. Con la sandalia crema. Que creo que va a ser más. Esta segunda opción. Que lo veo como más fresquito. Y más para el día. La sandalita en tono crema. Que son exactamente iguales. No las compré en la misma tienda. Pero son iguales. Pero una en crema. Crudito, crudito. Y la otra dorada. Y el bolso en cremita. Creo que voy a optar por esta opción. Y ahora le quiero meter algún punto de color. En amarillo. No sé si los pendientes. O alguna pulsera. En tono amarillito. Y pondré alguna fotito ya. De cómo nos lo hemos pasado. Así que espero que os guste. Este vídeo. Y nada. Que este ha sido mi outfit elegido. Nada chicas. Que espero. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Estas primeras rebajas. Estas primeras compras mías de rebajas. Nos veremos el domingo que viene. En un siguiente vídeo. Con más compritas. Me apetece muchísimo. Ir a primar. Tengo también por aquí una bolsa. De productos terminados. Que se lo dejaré para más adelante. Porque hay muchos productos muy buenos. Que me han gustado muchísimo. Y que ya he gastado. Y que volveré a comprar. Y que repetiré. Que me han enamorado. Y los tengo también ahí. Para enseñaros. Y bueno. Eso lo enseñaré ya. Pues. En un siguiente vídeo. Que no sé si me pasaré antes. O me pasaré después. Pero si no. Todos los domingos. A las 9 de la mañana. Me veis por aquí. Por el canal. Ya no me enrollo más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Nos veremos con segundas partes. De más rebajas. Y que. Si no estás suscrito. Te invito a que lo hagas. Que el botoncito rojo. Que pone por aquí abajo. Suscribirse. Que tengo un canal de blog. Que por ahí si me estáis viendo. Toda la semana. Y tengo redes sociales. Instagram. Que me paso día a día. Todo lo que hago en mi día. Y que nada. Que os invito a que me sigáis también por allí. Y que nos vemos muy prontito. En el siguiente vídeo. Que os quiero muchísimo. Y que nos vemos en el próximo vídeo.